Y de nuevo, Caribe Arrbiente. Señores y señores, bienvenidos al municipio de Ciénaga de Oro. Me encuentro desde aquí, desde la Monumental de Cochorito, al lado de esta hermosa vista del Caño de Aguas Prietas, celebrando las corralejas en el municipio de Ciénaga de Oro, porque la temporada taurina no terminó el 10. No, señor. Aquí continúa en el municipio de Ciénaga de Oro y aquí está, en ese año 2023, los zorros. Ciénaga de Oro y aquí está, en ese año 2023, los zorros. Ciénaga de Oro. Bueno, seguimos en las corralejas de Ciénaga de Oro, estamos con el dueño de los toros de la tarde de hoy. Alberto González. Alberto González, ¿qué nos trae? ¿Qué torada nos trae para hoy? Hombre, le tengo una magnífica torada de hoy, de la mejor casta del país, vivo en el barrio Santa Lucía. ¿Qué toro vienen a traer hoy? ¿Cuál se viene hoy? Hombre, nomás que chivo mono. ¿Y qué más? Viene esta petusa. Hombre, qué vaina buena, esto es lo que se vive en las corralejas de Ciénaga de Oro. ¿Y cómo está la tarde de hoy? Esos toros no los tiene ya más nadie. ¿Más nadie? Más nadie, es la petusa, eso. ¿Han de ahí oído todos los nombres? ¿Dónde más los toros? En el Cielete. ¿Va para Cielete también? ¿Qué es Santa Lucía? Señor. Me siento muy contento, muy amable. Mira, gente amable. Gente amable, sí, señor. Mujeres bonitas. Sí, hermano. Hombre que tiene callos en las manos. Sí, señor. Porque te gusta... Claro. ¿Y cómo estamos de cacho? Hombre, muy bien. ¿Cacho es lo que hay? Cacho es lo que hay, más que chivo mono. ¡Oh! ¡Gorra, gorra, gorra! ¡Gorra, gorra! ¡Gorra, gorra! ¡Gorra, gorra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!